Perfecto, nos cambiamos de tienda, vamos a hablar del Barcelona Sporting Club. Les cuento que el cuadro canario se sigue preparando de cara a este nuevo enfrentamiento que tiene en el Estadio Monumental. Un rival complicado, la Católica es el que llega a visitarlo y Barcelona tendrá que con algunas bajas y otros recuperados, buscar una victoria sí o sí en este campeonato. Ubicado en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, Barcelona prosiguió este día con sus prácticas con miras al cotejo de este domingo a las 16 horas 30, frente a la Universidad Católica, los Canarios y sus expectativas. Del enfrentamiento ante los camaratas. Es importante sumar de visita ante un rival que es uno de los mejores del torneo actualmente, así que hay que pensar que ese punto sirve siempre y cuando podamos sumar el próximo partido acá del local de A3. Entre las bajas que tienen los dirigidos por Carlos Izquia para enfrentar al trencito azul, constan Matías Soyola por suspensión y Federico Laurito por lesión. Sin embargo, el estratega argentino ya podrá contar con Pablo Saucedo y Federico Nieto. Este último podría ingresar como titular para este compromiso. Muestra ya un orden establecido, lo que nos falta es un mejor funcionamiento, sobre todo para crear opciones, mayor potencial en la parte ofensiva. Eso sin duda hay que mejorar en todo sentido. Esperemos que ya volviendo Federico, más todos los jugadores que se recuperen totalmente, que algunos han venido con algunas molestias, se puedan mejorar en ese aspecto. Este viernes el elenco canario efectuará su última práctica y quedará concentrado para este domingo. Tratar de darle una alegría a su afición y obtener los tres puntos es el objetivo de los barcelonistas.